Desde la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, queremos invitar a todos los hombres y mujeres entre 18 y 23 años que quieran participar en la convocatoria que tenemos abierta para pertenecer al grupo de auxiliares de la Policía Nacional. Los requisitos son muy sencillos, tener entre 18 y 23 años, hombres y mujeres, ser bachilleres en el caso de las mujeres y los hombres certificar mínimo quinto de primaria, solteros y sin hijos, no tener ningún tipo de antecedente penal, disciplinario o fiscal y ninguna multa o comparendo pendiente por pagar. Los jóvenes interesados se pueden acercar a nuestras instalaciones en el Departamento de Policía Magdalena Medio de Barranca Bermeja, calle 67, número 2408, el día lunes 22, martes 23 y miércoles 24 a partir de las 7 de la mañana. Esta convocatoria es para todos los jóvenes de la región del Magdalena Medio, Barranca Bermeja, Yondó, Cantagallo, San Pablo, municipios como Puerto Berrio en Antioquia, Puerto Boyacá, en Boyacá también pueden participar en esta convocatoria durante estos tres días, lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de noviembre a partir de las 7 de la mañana. Esta convocatoria no tiene ningún costo, los jóvenes interesados recibirán unos beneficios como el pago de una bonificación, servicios médicos y alimentación, además de la posibilidad de continuar con la carrera profesional.